Me ha cambiado la vida laboralmente y creo que personalmente también el personaje ha cambiado muchas cosas en mí y bueno una experiencia vital impresionante, aparte que curra algún director de actores tan bueno, que esté ayudando de tanta caña, que luego además la prensa y el público han recibido también la peli, que todo sean palabras bonitas, que haya podido viajar tanto de festivales y tal, es la re hostia, ¿no? Tuvimos que hacer un poco de método, por llamarlo, y tuve que ser Natalia durante esas cinco semanas, me tuve que ir a vivir a su casa, aparte para contribuir un poco al tema ese de la depresión de Natalia, pues estuve cinco semanas sin móvil, sin ordenador, sin nada, sin internet, leyendo libros deprimentes, durmiendo de tres en tres horas porque ella es madre y no duerme bien, nadie del equipo me podía hablar, comía sola, o sea, estuve como cinco semanas completamente aislada del mundo exterior. Yo interpreto a Estrella, que es la novia de Toro, que es interpretada por Mario Casas, y Toro es un maleante que trabaja, que está metido como en la mafia, en Málaga, y muy un poco la que lo saca del embrollo. La verdad es que está siendo muy guay, yo tenía muchas ganas de trabajar con Quique, porque Eva me parece un peliculón, creo que es Hollywood, o sea, y la peli y la historia que cuenta transcurre en Andalucía, y sobre todo es que el reparto es la leche, pues está Mario, está Luis Tosar, está Sacristán, y un montón de gente como muy, muy potente, así que, súper contenta. Me gusta mucho pintar, dibujar, me encanta mi perro y sacar al perro. Luego soy muy fanática de todo lo que sea natural, de toda la cosmética natural, de toda la dieta y como mega sana, la quinoa, y eso me encanta, entonces soy como muy, me encanta leer blogs de cosas sanas y de do it yourself y ser ecologista y tener una vida como, bueno, con el medio ambiente, es como lo que, me encanta ponerme comida en la cara, por ejemplo, o sea, es una cosa que me apasiona, si veo un yogur y me dicen que me lo puntan por la cara, me lo, me lo, me lo unto, y eso es como mi último hobby así, más extraño. ¿Qué? ¿Qué es lo que echa de menos una polla huérfana? Una mamadita. ¡Suscríbete al canal! ¡Susa! 2, 3, 4